A partir de enero de este año, 11 delegaciones del Issste en el país implementaron el nuevo modelo de manejo integral de la diabetes por etapas, aplicándose en todos los consultorios de las clínicas de medicina familiar con protocolos de atención para pacientes con diabetes. La meta del Issste es alcanzar cobertura del 100% a la derechohabiencia, que corresponde a más de 500.000 pacientes para 2018. El Issste es la primera institución del sector público en innovar en la atención a la diabetes con la implementación de la prueba de hemoglobina glucosinada en el primer nivel de atención, en introducir el concepto de educadores en diabetes y en integrar a los activadores físicos como parte del equipo de salud. Estas acciones están alineadas al programa de trabajo del Instituto, que busca en su primer eje fortalecer los programas de prevención oportuna de enfermedades y otorgar servicios médicos de calidad.